¡Esto es... ¡Combate! ¡Bienvenido, comienza Combate! ¡Viernes de eliminación! La primera eliminación de esta sexta generación, Poggi. Tenemos cuatro mujeres nominadas. ¡Ay, arrancamos con la tendencia y aquí estamos! Una de ellas se va a tener que ir el día de hoy, pero para eso hay que resolver. Ya tenemos un punto que está resuelto. Sí, sí, sí. El punto tiene dueña. Es Laura Legal, la única nominada que tiene el equipo verde que se asomó un puntito ayer. Exactamente. ¿Y qué va a pasar hoy? No lo sabremos, pero tenemos un día hermoso porque hay muchos juegos y porque las mujeres tienen que participar para saber quién se queda en combate y quién se va. Así es. Alguien se va a salvar gracias a los juegos. Otra persona va a recibir el voto del público. Ustedes están votando, están las líneas abiertas de ayer y después serán los compañeros quienes elijan el destino de las participantes. ¿Te parece arrancar? Me parece perfecto. Arranquemos a jugar porque eso es lo que quieren las chicas. Empezar, que empiece la acción porque cuando vuelve la acción y vuelve la aventura quiere decir que... Está a combate. Exactamente.